¡Happy Nappers! ¿Quiénes son felices tomando la siesta? ¡Happy Nappers! Las almohadas de juego que al abrirse se transforman en un saco de dormir sorpresa. They are happy, happy Nappers. They love to sleep and play with you. Todas las almohadas Happy Nappers se convierten en un suave saco de dormir con cremallera fácil de usar. Así tu hijo se puede acurrucar y dormir dentro de él. Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día. Y cuando tengas sueño, solo jala de sus pies. A la hora de dormir, a la hora de jugar. En todo momento, Happy Nappers. Y al despertar se vuelven a guardar para aún más diversión. Hug them, squeeze them, snuggle inside them. They will always know you love them. Happy Nappers es el regalo perfecto para tu hijo o nieto. ¡Ordena ya! You can be a happy Nappers too!